Tu seras que en Amabaque Abusenura soja ibeka Apanapagalake Arepogoli muayibeka Apanapagalake Arepogoli muayibeka Jindala se vanake Abusosura jayibeka Apanapagalake Arepogoli muayibeka Apanapagalake Arepogoli muayibeka Apanapagalake Arepogoli muayibeka Apanapagalake Apanapagalake Arepogoli muayibeka Apanapagalake Apanapagalake Arepogoli muayibeka Apanapagalake Arepogoli muayibeka Arepogoli muayibeka Arepogoli muayibeka Apanapagalake ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!